Música Yo hago cualquier clase de música Mi hermano yo le meto a todo Y por eso es que yo soy tremendo tigre ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Oh, pero tú no sabes lo que estoy hablando Oh, oh Tigre, ey, yo soy un tigre Lo que pasa es que soy un tigre Yo soy un tigre, donde quiera yo soy un tigre Yo soy un tigre, y en el party yo soy un tigre Yo soy un tigre Me conocen como Dionis, alianza el fenomenal Siempre yo me destaco cuando empiezo a improvisar Yo me subo a la tarima y lo pongo a po' gozar Y las gatas que lo bailan no terminan de sudar Soy un tigre, yo soy un tigre Lo que pasa es que soy un tigre Yo soy un tigre, donde quiera yo soy un tigre Yo soy un tigre y en el juego yo soy un tigre Yo soy un tigre Cuando entro a la discoteca me pongo los haters blockers Porque hay mucho mamá, te hablan mucho disparate Pero yo no le hago caso, sigo con mi estilo Porque soy un negro chulo que a la gata yo domino Lo que pasa es que soy un tigre, yo soy un tigre Lo que pasa es que soy un tigre, yo soy un tigre Donde quiera yo soy un tigre, yo soy un tigre Y en el party yo soy un tigre, yo soy un tigre Siempre que voy al party, encendido Le digo, mami chula, yo tengo lo mío Fui lo que hago, atrevido Pero siempre hay un loco que quiere buscar su lío Y no sabe que soy un tigre, yo soy un tigre Lo que pasa es que soy un tigre, yo soy un tigre Donde quiera yo soy un tigre, yo soy un tigre Y en el barrio yo soy un tigre, yo soy un tigre Te gusta machucao, 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 machucao A ti te gusta machucao, 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 machucao Lo que pasa es que soy un tigre, yo soy un tigre Lo que pasa es que soy un tigre, yo soy un tigre Donde quiera yo soy un tigre, yo soy un tigre Y en el barrio yo soy un tigre, yo soy un tigre Oye Orlando, dile a esta gente que yo soy tremendo tigre Que si se trata de escribir lírica, de improvisar lo que quieran Yo soy un tigreazo, 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 tigreazo Ah pues dos carajitos creen que yo estoy relajando Lo que pasa es que soy un tigre, yo soy un tigre Lo que pasa es que soy un tigre, yo soy un tigre Donde quiera yo soy un tigre, yo soy un tigre Y en el barrio yo soy un tigre, yo soy un tigre Apotaco, tú te crees más tigre que yo Ven, trata pa' que tú veas Que yo sí que soy un tigreazo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo